Recientemente, el gobierno del vecino país, y esto voy a comentarlo largo y tendido en estos 10 minutos, hizo un llamado curioso al gobierno dominicano que consistía en externar su preocupación por el hecho de que las bandas del vecino país estaban avanzando hacia la frontera con una presumible intención de penetrar en suelo dominicano, en un ejemplo más de cinismo, simulación e hipocresía, porque no podemos hablar de las autoridades del vecino país como aquellas que en efecto, en verdad, están preocupadas por el destino de su propia nación, ni siquiera en el caso histórico de Jean Bertrand Aristide por hablar de un presidente que supuestamente tenía sentimientos, empatía por el malestar y el desatino histórico de esa nación, pero no podemos hablar de un giro histórico favorable en Haití, en los gobiernos de Aristide, porque sencillamente él nunca hizo eso, y no lo hizo ya sea porque la oligarquía, la plutocracia de ese país opuso, no lo hizo porque militares o fulano de tal conspiró y lo sacó del gobierno, como quiera que usted lo ponga, él no lo hizo, y así tampoco ningún gobierno, y cuando digo ningún gobierno, incluyendo las dictaduras de Papa Doc y Baby Doc, porque hay un patrón, y el patrón es que cada vez que las cosas se complican en ese país, las autoridades y sus empresarios se cruzan de brazos y le dejan el problema a República Dominicana, que sea República Dominicana quien cargue con eso. Entonces yo me pregunto, si el patrón histórico de conducta de las autoridades de ese país ha sido desentenderse de los problemas y dejárselo al pendejo dominicano, ¿van a cambiar de actitud ahora? Claro que no. ¿Qué significa esto? Significa que en la práctica, si las bandas están avanzando hacia República Dominicana, ellos tienen que estar contentos sobremanera. ¿Y por qué? Oh, porque un problema que hasta hace poco estaban padeciendo ellos, porque esas bandas desafiaban a su policía y todo eso, ahora vamos a tener que chupárnoslo nosotros. Se dice, se rumora, yo no creo eso, que las bandas están huyendo de los kenianos. Me parece como tan película barata de Hollywood, un caos, un asunto, unos mercenarios, y de repente los chicos buenos envían a un escuadrón que se va a encargar de resolver, y ya en cuestión de semanas las bandas han entrado en pánico y han decidido entonces entrar a República Dominicana. Yo no creo que el asunto vaya por ahí. Ahora, sí entiendo que si al menos ellos están alertando a nuestras autoridades, es porque en efecto las bandas llevan ese trayecto y quieren entrar a RD. Entonces, ahora nosotros vamos a tener que resolverle también el problema de seguridad interna IT. Nosotros que ya cargamos pesado con el tema de las parturientas, que ya cargamos pesado con el tema de los niños del vecino país que ocupan aulas, y aquí quiero detenerme, porque la gente no se está dando cuenta de que no solo se trata de pagar con nuestro dinero esos servicios básicos. No, también se trata de un juego de suma cero en el ámbito de servicios públicos. ¿A qué me refiero? A lo siguiente, a que si una, digamos, si 10 parturientas del vecino país llegan y a su vez también 5 dominicanas, no se trata de que se van a atender a las 5 dominicanas y a las 10 parturientas del vecino país. No, se trata de que como no tenemos capacidad, no tenemos estructura para garantizar un servicio básico a 11 millones de dominicanos más 13 millones de vecinos haitianos, entonces hay que dar prioridad. Y lo que se está viendo es que por una razón que no se entiende todavía, le están dando prioridad en nuestro propio país al vecino. Entonces, si llegan 15, se van a atender a las 10 del vecino país y después se atenderán a las 5 dominicanas. Eso es lo que está pasando. Nuestros servicios básicos que a duras penas dan para nosotros, se están convirtiendo de cara al dominicano en un juego de suma cero, que significa en la práctica que si atienden al vecino haitiano es porque no se está atendiendo al dominicano. Así de simple. Ahora, usted dirá, wow, juego de suma cero. Sí, y es un juego de suma cero. Y lo puedo comprender perfectamente porque ese país está trasladando su cultura de subsistencia a República Dominicana. Nosotros, que mal que bien ya superamos eso, nos estamos viendo arrastrados a una cultura, señores, de subsistencia, no de producción, no de excedente, al menos en el ámbito de los servicios básicos que se supone que tiene que garantizar el Estado Dominicano primero a sus ciudadanos. Es decir, usted y yo que somos dominicanos. Pero esto ya no se trata de ser extranjeros en nuestra propia tierra. Esto se trata ahora de ser expatriados en nuestro propio país. Porque en el momento que a mí dejan de darme un servicio básico que yo sustento con el dinero de mis impuestos para dárselo a un pendejo que viene haciéndose la víctima y que como se hizo la víctima hay que fumárselo como quiera. O sea, eso es eso. Entonces, ahí tú te conviertes en un expatriado en tu propia tierra. Así de liso y llano. Pero, ¿algo bueno hay en todo esto? Sí, porque algo bueno tiene que haber. Aquí hay dominicanos que están planteando, que están revisando la historia dominicana y negando lo que pasó en 1822 y cómo se dio la presencia del vecino país acá, en esta parte de la isla, punto uno. Punto número dos. Hay dominicanos que están hablando de una relación parasitaria de nuestro país de cara a Haití. Y cuando usted escucha eso, usted pensará que se está refiriendo al hecho de que en efecto los vecinos están recibiendo servicios gratis sin pagar absolutamente nada por eso. Pero, oh sorpresa, que ellos hablan de que el parásito en esa relación simbiótica es nada más y nada menos que República Dominicana. Y ahí usted se dice, pero ¿cómo es eso? Una relación social y económica entre Haití y nosotros y el parásito es el país rico o el país más acaudalado, más próspero materialmente. Y usted se pregunta, ven acá, pero ¿y por qué tú dices eso? ¿Y por qué tú dices que el parásito es República Dominicana? Y le responden, no, porque es que República Dominicana se mantiene de la mano de obra del vecino país, del servicio barato que da esa mano de obra. Y yo, oh, eso es un proceso económico. De antemano ellos vienen hacia acá buscando mejoría. O sea que es una contradicción en los términos que tú me hables de que se está dando una expropiación de riqueza del vecino vía una mano de obra que se paga barata, cuando ya previo a todo eso tú tienes la presencia del vecino que está aquí porque entiende que hay una mejoría material de vida. Entonces yo preguntaría, ¿y de dónde salió la, de dónde salió esa condición socioeconómica primigenia que atrae al vecino haitiano a abandonar su país y quedarse en República Dominicana? Cuando tú me estás diciendo a mí que nosotros somos el parásito y que estamos expropiando la riqueza del otro. Que es en este caso su mano de obra. Entonces, si es su riqueza nada más fácil que desarrollarla ya. Ah, pero no pasa. ¿Y por qué? Bueno, pues por lo obvio. Ellos son los pobres y nosotros somos los mejorcitos por así decir. Porque tampoco es que seamos ricos. Entonces, todo eso se va a caer cuando lleguen las primeras bandas y hagan los primeros desórdenes cuando se vea que el gas pela cuando se vea que el puerco seco no se raca en javilla. Entonces, todos esos elementos que son dominicanos al menos quedarán desprestigiados socialmente. Porque ya la gente terminará de abrir los ojos y sabrá que nada bueno puede venir de una nación que se hace la víctima histórica y que no termina de asumir su responsabilidad endógena. Proceso histórico clave en todos los países que han experimentado desarrollo socioeconómico, el tema de la responsabilidad moral, social e histórica. Eso no se da en ese país. Y no se da porque viven echándole la culpa al otro. Nunca aceptando su responsabilidad y siempre echándole la culpa al otro. Así de simple. Señores, suscríbanse. Si no lo han hecho, activen la campanita, comenten, comparten, den like. Aún quedan más cosas que compartir con ustedes en este capítulo, pero de antemano les digo en pie y hasta el próximo. Buenas tardes. Mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dije una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lotte Don. Estoy tratando de... Rafael Guerrero. Participó en una urdimbre en tu contra con la, digamos, la adquisencia del palacio. Porque cuando dices, dices 15, 20 días dándote, etc. Pero dices también que cuando vas donde Kiko la quema, a Kiko le informan, estando reunido contigo, que policías van en su búsqueda. Pasaron el primer anillo. No, el velorio pasó el primer anillo. Yo inmediatamente le dije al tipo que está conmigo que hay problema. Soba. Porque cuando dicen el primer anillo, ya yo sé que el muerto, es que son... Cuando te dicen viene el muerto, es que vienen más de tres guaguas. Porque es un velorio. Entonces, ese es el lenguaje del bajo mundo. Entonces digo, mire, la mano. Eso lo dicen delante de ti. El tiempo alto, el teléfono. Y yo le digo, oye, eso no puede ser posible. ¿Cómo va a ser? Me dice, coño, John. Entonces, usted me acaba de decir que le están dando dos millones por mí y vienen ahí. Y yo estoy con mi mujer y mi noviecita que estaba ahí. Yo dije, Kiko, una pregunta. ¿Tú crees que yo vendo gente? No. Si hubiese otro, lo hubiera matado y sobo. Es evidente que el general Ten, en caso de él, no iba a articular eso a cuenta propia, sino que obedecía órdenes de más arriba. A Chubasque, que siempre he dicho que él fue que... La cabeza fue Chubasque. Nadie me va a sacar eso de mí. ¿Por qué me le salvé de obedecer a Chubasque? ¿Sabes? La primera tentativa fue en un sector reunido con un sinnúmero de delincuentes y me rodeó el DICRIN a tiro limpio. Yo estaba en esa reunión y él lo sabía con unos delincuentes. Delincuentes que también te solicitaron las autoridades que fuera a hablar con ellos. A ver, yo entré al sector que está cerca del cementerio Cristo Redentor. Ahí, tú sabes, el plan mío se llama El Barrio Seguro. Hace muchos años. Yo me reúno con los que tienen más de cuatro fichas. Tengo siempre secadores que me donan. Yo alquilo un localcito, pongo a las esposas de esos que delinquen y les mando unos cursos. Ellas se preparan. Si uno de esas personas está en un atraco, ella sale del programa. Es decir, yo pago los primeros tres meses. Le doy todos los productos. Tú trabajas y lo que tú ganas es tuyo luego de sacar la inversión, de pagar el local y de comprar el producto. Si tu esposo participa en un atraco, tú sales del programa. Chu le gustó ese plan. Me dice, ame una cotización. Yo hago mi cotización, digo un millón de pesos. Chu, hay un problema. Mi fundación no recibe dinero en efectivo. Tienen que comprarme los secadores, tienen que comprarme las mesas de uñas y no hay problema. Chu me dijo, yo tengo ese mismo presupuesto de 20 millones de pesos. Puedes robar tuyo, no robo. Y no me recibió más. Cuando estoy reunido con los jóvenes, el DICRIN nos acercó. Y yo boceaba adentro. Yo estoy aquí. Entonces, yo huyéndole a los tigres que pensaban que yo lo vendí y huyéndole a la policía. Eso hizo Chu Vázquez con el piso del palacio. Ah, bueno. A eso iba. O sea, ¿cómo se involucra palacio en esto entonces? Porque hay personas ahí en el palacio. Tú sabes que yo tuve, o sea, yo de lo poco que le dice las cosas al presidente, que lo puedo decir aquí, porque discuto con él, pero hablamos por aquí, por WhatsApp, porque lo que está mal está mal. Lo que está mal en el gobierno está mal. Y hay personas que no lo entienden así. Chu Vázquez jamás me dirigió a la palabra. Yo le dije, tú no eres el que me va a matar a mí. Y si tú me matas, yo sé dónde viven todos los tuyos. Van a ir por ti. Porque yo fui y se lo dije, claro. Yo lo vi en el play de San Pedro y lo llamé. Yo quería verte. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran conmigo. Si van por mí, yo voy por ustedes. Simple y llanamente. Porque yo tengo gente que me cuida. Yo tengo amigos en todos los sectores. Gente mía. Gente que me protege. Gente que yo hago con ellos. A mí me fueron a tracar a la tumba Peña Gómez. Y yo andaba con una cadena que tengo. Y el delincuente me dijo, en un sector, nosotros fuimos a tracarte, pero tú fuiste más verdugo que nosotros. Tú sobaste la pitola. Pero cuando llegamos, tú nos diste dos fundas de comida. Y uno de los ladrones dijo, John Barry siempre me manda ropa. Y le te echó la casa a mi mamá. Nunca tuvimos lo de, nos acercamos a ti, por supuesto, tú estabas en la tumba de tu tío. Fuiste coraje, sobate. Nos diste dos mil pesos a cada uno y dos fundas de comida. Y por eso tú estás aquí en este barrio hoy. Cuando yo veo, porque oye, ¿qué pasa? Yo tengo una gran afinidad con la delincuencia. Son mis amigos. Lo digo aquí públicamente. Yo comparto eso. Son con esa gente. Yo si tengo que protegerlo, lo protejo, hermano. Sin temor a que mis palabras puedan caer mal. Porque el problema es que un delincuente busca al delincuente para que un fiscal delincuente juegue al delincuente. Entonces, yo he entregado mucha gente. Yo llamé al DICRIM y le dije a un joven que estaban buscando. Y a la media hora yo escuché cuando hubo un intercambio de disparos. Ese muchacho murió. Y todavía yo estoy dándole a su familia y ayudando a su hijita y a su hijo. Cuando crezcan, puede decir, por John Barry matan a mi papá. Simple y llanamente porque le dije al jefe del DICRIM de ese entonces, mire, usted anda buscando a fulano, el estente al parte, no lo maten. Una persona me llamó al programa. Cuando fueron, a las dos horas ya habían matado a esa persona. Yo le digo a los que van a entregarse, corran. Yo le digo, corran. Yo no entrego a nadie. Porque la policía es un grupo, es una pandilla y es una familia muy grande y es un sistema. Pero cuando, por ejemplo, Ramón Tolentino llama a los delincuentes a que se entreguen. Yo le dije a Ramón Tolentino hace unos días, conversé con él, quítate. ¿Quítate? Quítate. Están para ti, quítate. ¿Pero quién está para ti? ¿Quién está para Tolentino? La policía. No entiendo, pero espérate, espérate. En una narrativa lineal que es lo que se vende y eso es lo que la gente conoce, Ramón Tolentino le está haciendo un favor a la policía. Un daño. Me puse bruto, explícame. Al que Tolentino denuncia y lo matan, le quita el dinero que le daba al policía. Le quita el dinero que le daba al policía. A ver, cada delincuente tiene un policía adentro que lo protege. Cada delincuente, estoy repitiendo para entender. Cada delincuente tiene un policía deshonesto que lo protege. Ajá. Para ponerte un ejemplo más palpable, la droga la auspicia al gobierno y la dirección. Si ellos no la auspiciaran, no hubieran tantos puntos. Sí, pero voy a tratar de, voy a tratar de, espérate, que voy a tratar, no sé si ayudándote, no sé, voy a tratar de, escucha, escucha. Te voy a explicar lo de Tolentino para que, porque te puse un ejemplo para comparar. Yo llamo a Tolentino. Tolentino, ¿tú podías a San Pedro de Macorís? No, no podías a San Pedro porque tú denunciaste a un tipo que mantenía 50 mil familias y lo mataron. Los policías que cobraban de ahí eran más de 20 o 30 policías que iban todos los martes a buscar su cuarto. El muerto no te va a hacer nada, pero los que cobraban el dinero tiene que cuidarte de ellos. Que es la policía. Entonces, yo le dije a él, él me llamó triste, me dijo, Concho, cuando le dieron duro, digo, esa es la sociedad que vivimos. ¿Cuando le dieron duro con qué? Le dieron duro cuando, no sé, que él publicó algo y la gente empezó por el caso del banco de Popular. Entonces, él me llamó, yo lo llamé y me devolvió, coño, John, gracias por tu apoyo. Yo te lo dije, la delincuencia trabaja con un grupo de hombres y mujeres uniformados. La delincuencia se quilla porque ellos le dicen, Tolentino, está jodiendo mucho, el fulano está jodiendo, entonces, ¿qué pasa? Tolentino, yo le dije, ahorita, Dios lo quiera, ellos van por ti, no te van a proteger, no te van a proteger porque cualquier carajito quiere llegar a la victoria decir, yo le di para abajo a Tolentino y se va a proteger el nombre de Tolentino y se va a poner en la ceja una pestañita aquí que por muertos de esos adolescentes ahora se están calqueando cada muerte que tienen aquí. Entonces, yo conozco, aquí hay menores que me han dicho a mí, yo quisiera encontrármelo, John Barry. Entonces, él está haciendo un favor a la sociedad, cosa que la sociedad no merece. Esto es una sociedad podrida, hermano. Si la dirección no cobrara los puntos este martes, yo quiero que tú bajes a los que no tú, ¿cómo es que cobran? Es abiertamente, los puntos van. Ok, ok, ok. ¿Quién, por escuchar esta pregunta, ¿quién le da para abajo entonces a los delincuentes que denuncia Tolentino si tú me estás diciendo a mí que esos delincuentes tienen gente que los protege internamente en la policía? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se da esa contradicción? Qué buena pregunta, la mejor que ha hecho. Cuando Tolentino denuncia a un narcotraficante le puso el reloj como dice. Ajá. Cuando el narcotraficante cae, hay negociaciones. Cuando cae, hay negociaciones. Cuando el narcotraficante cae preso, hay negociaciones. Ok, como queremos limpiar la policía y hay una transformación supuesta y alegadamente que nunca ha existido en la policía, entonces queremos que tú nos digas cuáles son los que participan contigo. Que ese era el problema de Kiko. Como quiera me van a matar, John Berry, porque los coroneles y los mayores que yo les doy el dinero me van a mandar a matar. Me van a matar, John Berry. Y le veía razón en lo que él decía. ¿qué pasa? En este caso, cuando él denuncia y le dan para abajo, está bien. Bueno, la policía está irritada contigo, pero por lo menos ya el enemigo. Pero quedan colaterales amigos de ese capo que otros se alegran porque, oye, ¿qué es lo que pasa? A mí me llaman mucha gente del Bajo Mundo para darme notificación de otro. Eso es lo que hacen con Tolentino también. El enemigo de una persona llama y le dice fulano de tal. El enemigo. Porque son bandas que dan la información. Entonces, Tolentino lo hace de una manera que entiende que está colaborando con la sociedad, pero cada día tú buscas un enemigo. Y él me decía, a mí, porque la mafia de la policía y la mafia callejera es una familia muy grande. Se conoce todo el mundo. Pero vamos a entonces a el caso Rafael Guerrero. Explícame, porque tú comenzaste con Kiko y luego lo conectaste con él. O sea, ¿cómo en el caso tuyo de Kiko entra Rafael Guerrero? Él entra porque cuando yo digo que voy a entregar a Kiko, cuando yo digo que voy a entregar a Kiko, yo llamo al director de la policía y le digo, yo quiero una esposa. Llamo a Cavada y a Alicia Ortega. Yo quiero que ustedes me acompañen, ustedes dos, que me voy a esposar con Kiko y lo voy a entregar. La entrega era a las 11 de la noche en Muchagua. Ese hombre sale inmediatamente, John Berry y esto, John Berry y lo otro, empezó a difamar que yo iba a Barahona a buscar droga, que esa jipeta era de Kiko la quema, la Mercedes Benz, que la Lan Cruze mía es de él, que las camionetas mías son de él, que los motores de alta cilindraje son de él, de todo dijo de mí. Y todo yo lo he adquirido trabajando, fajao. Yo terminé a las 5 de la mañana de editar hoy, a las 5 de la mañana con mi editor. Y estoy aquí, ya yo fui, grabé dos programas de fin de semana. Entonces, él comenzó, lo que más me dolió fue que mi hija me llamó y me dijo, a la verdad que yo tengo un padre idiota, pendejo y sin bola. Mi hija de 30 años me dijo, ¿y por qué, mi hija, tú me dices eso? Papi, qué vergüenza siento de ti. Un hombre está hablando de ti y todavía está respirando. Me levanté de mi cama y cogí para su casa. Yo quería que él me explicara el por qué de tantas cosas. Yo iba a dejar eso así, conseguí un abogado, varios abogados me llamaron, ya el dicat nos dio todos los videos, que era lo que faltaba, ya estamos esperando la citación formal. Ese caso yo lo voy a ganar con los ojos cerrados, porque él dice que yo le dije mis malas palabras que digo sobre él que fui a su casa, claro que fui a su casa y quisiera que Dios me dé fuerza cuando estemos en el tribunal que no me permita fracasar frente a él porque aquí todo el mundo está claro que yo no me voy a quedar dado con esa. Entonces él de un momento a otro se paró. Yo me paré. Yo te voy a decir algo de aquí ante el país. Él tiene que darme para abajo a mí si él puede. Porque él tocó. Yo peleo, hablo con la gente y todo. Mira, yo, a mí me han escarbado todo. Aquí todo el mundo sabe que cada hijo mío yo le regalé una casa y un vehículo nuevo. Es que cada hijo mío yo soy así. Yo pago 52 mil donde vivo, pero yo cada hijo mío tiene que tener su casa. Las propiedades mías yo le di a cada hijo mío se la doy porque yo siempre he trabajado y los intercambios siempre estuvieron conmigo, pero este señor me faltó el respeto. Este señor me faltó el respeto de una manera. Pero traes que atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.